El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que ha sido condecorado en Angola, va a anunciar un cambio en su gabinete al regreso de su viaje por el continente africano. Así lo ha confirmado el ministro de Relaciones Institucionales de Brasil, que dijo que efectivamente eso va a suceder cuando Lula regrese de África. Se espera que el gobernante haga algunos cambios en su gabinete para asegurar más apoyo a su gobierno en el Congreso, nombrando como ministros algunos miembros de partidos centristas y de centro-derecha. También se confirmó que los congresistas Silvio Costa Filio y André Fufuca, miembro de los partidos conservadores republicano y progresista, se van a unir al Poder Ejecutivo, pero aún se desconocen los cargos que van a ocupar.